Tal vez para algunos pueda ser un video un poco retrasado pero no está de más volver a mencionarlo y es que tal vez todos aún no conozcan cuál es el juego que están regalando actualmente Epic Games Store, un juego bastante bueno cabe mencionar. Y es que como ya es costumbre cada jueves la tienda de Epic Games Store regala un juego para los usuarios de PC que cuenten con una cuenta de Epic Games. Pues bueno en este caso desde el día 10 de junio del 2021 está regalando el juego llamado Control, un juego relativamente nuevo y bastante bueno. Tan nuevo es el juego que fue publicado en el año 2019, es decir hace prácticamente dos años. Este juego está desarrollado por la empresa Remedy Entertainment que entre sus juegos más populares o creo que el juego más popular con el que cuentan es el juego de Alan Wake. Después de que una amenaza sobrenatural invadiera una agencia secreta en Nueva York, te conviertes en la nueva directora que lucha por retomar el control. Desarrollado por Remedy Entertainment, esta aventura de acción sobrenatural en tercera persona te exigirá dominar una variedad de habilidades sobrenaturales, equipamientos modificables y entornos interactivos mientras luchas en un mundo profundo e impredecible. Control cuenta con la historia de Jesse Faden en su búsqueda personal de respuestas al asumir el puesto de directora. El mundo de Control tiene su propia historia, así como los aliados que Jesse conoce en el camino. Jesse trabaja con otros agentes de la agencia y descubre experimentos secretos y extraños. Este juego como por ejemplo con algún otro como sería Rage 2, son uno de los juegos más recientes que ha regalado Epic Games Store. Así que de mi parte es completamente recomendable que lo canjeen y es que por ejemplo algunas veces Epic suele regalar juegos un poco más sencillos, indies que no son muy populares. Pues bueno, esta es una de esas veces especiales en las que sí nos conviene conseguir este juego. Y bueno, para aquellos que se pregunten si es que podría correr en su computadora, pues les tengo que mencionar que este juego se encuentra disponible en GeForce Now, el Cloud Gaming. Así que si lo quieren disfrutar ahí, lo van a poder hacer sin ningún problema o eso se supone. Pero bueno, les vuelvo a recordar que el juego está disponible desde el día 10 de junio hasta el 17 de junio, una semana completa. Después de esta semana ya no podrán canjear el juego y también les tengo que mencionar que este juego una vez canjeado se quedará en su biblioteca para siempre. No es de esos juegos que únicamente podemos jugar durante una semana o durante ciertos días, sino que una vez canjeado no los vamos a poder quedar en nuestra biblioteca y vamos a poder instalarlo, descargarlo cuando nosotros queramos. En fin, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este rápido video, nos vemos en la próxima y adiós.